¿Qué hay gente querida? Soy Toto Bennington y les traigo mi reacción al capítulo número 3 de Jatara como a Osama segunda temporada. Diversión dura lo que ven allí. Pueden sincronizarse conmigo vía timer o subtítulos o pueden ver una versión de esta reacción con anime puesto aquí en el video, la cual está disponible para miembros del canal. Como unirse, allí lo tienen. En fin, gente, parecería que vamos a tener una salida familiar al parque de diversiones. Veamos cómo sigue eso realmente. De a poco me voy acostumbrando a los diseños nuevos de los personajes, pero me siguen chocando un poco. Y se nota que le falta un toque de, por lo menos desde mi punto de vista, expresividad a la animación de los personajes en contraste a la previa temporada. Me encantaría que el anime me pruebe equivocado en cuanto a esta opinión y me sorprenda. Pero por ahora, viste, qué sé yo, no quiero ser muy duro con la crítica, no es la idea. En fin, comencemos con el capítulo. En 3, 2, 1 y... Play. Finalmente sonríe, mi Dios mío. Es la idea, ¿no? Requierda una vez más. Me encanta cómo está vestida Emi. Es un toque distinto realmente a cómo se... Cómo la vemos usualmente, quiero decir. Y apruebo, definitivamente apruebo. Y me había olvidado de quitar ese cartel. LOL. Bueno, por lo menos me acordé ahora, ¿no? Ahora, ¿quién es la mujer que envió a esta pequeña con nosotros? ¿Bajo qué razón? ¿Y quiénes son exactamente, dado que si lo mencionamos no me acuerdo... Aquellos que van a venir a intentar quitárnosla, ¿no? Tenían pinta de ser ángeles... Pero, no sé, no sabemos, no recuerdo. Bueno, a ver... Somos pobres... ¿O cazan? ¿Compranle uno vos? Es una buena pregunta. No sabemos, ¿no? Realmente. Sí, tiene sentido. Como que no intentan esconderse en lo más mínimo, ¿no? Yo los doy por muertos. ¿No lo hablamos sin voz alta esto? ¿No lo hablamos sin voz alta esto? Buen punto le tiramos, ¿no? Definitivamente. No puedo culparlo. O sea, allí... Si te vas a preocupar así, dejate de... Abandonar el ser amo de casa y buscar otro trabajo vos también, ¿viste? Estoy seguro que... Tranquilamente podrían... Tranquilamente podría laburar donde Sadao muy fácilmente. Si este lo introdujera. ¡Ee! Allí sería tanto más feliz Si no tuvieran que preocuparse por dinero No están tan cerca ¿De qué me hablas, querida? Oh Ok, ok Alguien más le da flashbacks De Power Rangers como la fuerza ninja Ese era el título traducido aquí ¿Cuántas te va a deber si Vuelven a hacer este tipo de salidas familiares? ¿Qué? ¿Baño? Andá, men Después las alcanzás Oh, Dios mío Bueno, es tierna, no importa Not bad la coreografía Sí Eh, wait ¿What? Wow, wow Espera, querida Estás tirando un bombazo de información Oh, mujer sospechosa Oh, mujer sospechosa ¿ Gobleta, futuro? Oh,GBT? No importa, no importa, no importa... muy sospechosa coño, demasiada info de la nada oh, desapareció ok, ok no creo que sea nadie por ahora o si puedo empatizar tanto con allí ahora mismo he tenido tantos problemas de estómago últimamente y tengo todavía wow quién diría que estaría empatizando con allí ahora mismo tiene una cara de muerto ¿de qué hablas? déjalo en paz un rato y que se y que se hidrate le sacamos una foto pero cómprenla si la quieren ¿por qué chijo está haciendo lo que deberían estar haciendo los empleados jajaja 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 ¿Hay algo que no sepamos que vos eres? Eso fue tierno. ¿Es solo eso? ¿Recién ahora te molesta? ¿Recién ahora te molesta? ¿Recién ahora te molesta? Por favor, ve en contexto ¿No lo sos? A verme, por favor Oh Interesante Oh Ok No esperaba flashback Ok, ahí entra esta persona ¿Por qué se apiadó? Aparte de por ser probablemente un niño, ¿no? ¿Qué puede ser tan gracioso? ¿Qué puede ser tan gracioso? Tan así, no sé Oh Oh, y aquella planta que es Bueno, resultar resultó en algo ¿Qué? ¿Qué? Oye, explícate ¿A qué se está refiriendo? Sí, o sea, ¿qué? Sí, o sea, ¿qué? Algo que se parecía tipo árbol Claro, pero... Bueno, se va a armar desmadre Ya es un poco tarde, ¿no? Para... Compadezco al empleado ahora mismo Tener que escuchar estas cosas Bueno, ¿es hora de la fiesta? Suponiendo que ya tengamos que pelear ¿Qué tanta magia tiene actualmente? Dijo que algo tenía, ¿no? Cuando estábamos comprando el sombrero Sabe lo que hace ese tipo Oh Chicos, ¿haciendo cosplay en pleno día? ¿Ah? Oh, Dios Espero una personalidad más seria Ok Ok Pero ya sabías que estaba ahí en otras palabras Lo dijo ella Lo dijo ella Desasumo Ya es un poco tarde para eso Ya es un poco tarde para eso No podemos ir a otro lado No recibas simplemente los ataques Chicos, ¿qué haces? ¿Qué haces, querida? Metiéndote en el medio Solo le vas a causar más problemas ahora mismo type de las relaciones Que las relaciones Y Y Y Y Y Y Y Y Para bien o para mal Se lo advirtió por lo menos Nos está comprando tiempo Chijo Pero no se por cuanto Ok no es lo que hubiera esperado Pero lol Obvio que no Ok Entonces Porque para tanto la reacción Además no sería la primera vez Es como que lol Ok Estoy seguro que mi opinión sobre estos ángeles va a cambiar dependiendo como continúe el enfrentamiento Pero De momento bastante respetuosos hasta cierto punto Ahora El interés a por Alas Ramus actual viene por el hecho de que hasta antes de que esta mujer de blanco que es la que mandó a Alas Ramus a con Sadao hasta antes de que ella la activara o terminara de hacer crecer No 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 la habían detectado No sabían donde estaba Y recién ahí Y esta mujer solo por las dudas la mandó al mundo humano antes de dejarla sola ahí Cosa que si la descubren y va a ser muy fácil de ser llevada a otro lado o tomar prisionera o ser usada para lo que sea que la quieren usar Si están juntando todos los frutos imagino que es con algún propósito Beto a saber cual capaz que bueno después lo revelarán no sé Bueno interesante por ahora gente Nos vemos la próxima con más Veamos como continúa Si habrá desmadre o no Chau 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 Gracias.